¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección, un nuevo feedback. Este caso es una corrección de hace 2-3 años, me parece, del máster online, ¿vale? Que también deciros que este miércoles comienza el de este año, ¿vale? 2024, así que si queréis eso, un curso de 8 meses conmigo, con feedback, con teoría, con esculpido, anatomía, con todo eso, que sepáis que este miércoles empezamos, ¿vale? Así que el que quiera puede matricularse o bien me contacta por aswellstudios.com o bien por Instagram mismo y ya le digo cómo proceder a la matriculación, ¿vale? Así que nada, este ya digo, es de un alumno de hace 2-3 años, he cogido porque creo que es interesante enseñar de que muchas veces los detalles, meternos a hacer los detalles no tiene nada que ver con que el resultado sea bueno, ¿vale? Yo siempre digo que la primera fase es la más importante, donde coges la forma total, digamos, de la escultura, ¿vale? Las formas primarias y secundarias, ¿vale? Sobre todo las primarias son las más importantes. Entonces, vamos a ver en esta corrección cómo su esculpido, también tengo que decir que era las primeras semanas de esculpido, ¿vale? O sea, me refiero, este alumno fue avanzando semana tras semana, ¿vale? Con lo que este resultado es, no sé si fue la segunda semana de esculpido, no recuerdo exactamente, pero que sepáis también que estaban en un proceso, digamos, de inicio del personaje, ¿vale? Entonces vais a ver cómo, sin meter demasiado detalle, vamos a corregir lo que son las proporciones, las formas primarias y cómo va a coger otro aspecto completamente distinto, ¿vale? Así que vais a, bueno, estaréis viendo por detrás como una comparativa de cómo son el inicio y el final de la corrección. Bueno, no es el final del todo, pero bueno, casi el final de la corrección. También deciros que esto es un pequeño extracto, ¿vale? O sea, esto lo he puesto en cámara rápida, son, me parece, ocho minutos de corrección en cámara por dos y es un extracto, o sea, me refiero que la corrección es un poco más larga y es más pausada, pero os lo pongo aquí un poquito para enseñar el concepto que quiero enseñaros, ¿no? Que es lo de las formas. Bueno, aquí vemos, fijaros el cambio, ¿vale? Cómo ha cambiado el personaje, simplemente con esos cambios un poquito de proporciones que hemos aplicado, ¿vale? Como digo, no nos hemos metido con musculatura, no nos hemos metido a esculpir cosas con detalle, sino vamos a corregir primero lo grande, lo importante, vamos a encajarlo y después ya iremos poco a poco, digamos, resolviendo esos problemas, ¿vale? O sea, es la musculatura, formas secundarias, terciarias y tal, ya iremos resolviendo poco a poco. Como veis aquí, está como muy apechugado el personaje, ¿vale? Y en cambio en el concepto es mucho más delgadito, sí que está así como un poco agachado y tal, pero es mucho más delgado. Además de que el torso también está un poco más rotado, fijaros cómo cae su hombro izquierdo, cómo cae hacia abajo. Aquí le estoy haciendo una pequeña corrección, explicando un poquito. Por supuesto, no he puesto el audio de la corrección para preservar la intimidad del alumno, ¿vale? Como veis, ahí ya corrigiendo un poco la anchura de toda caja torácica y de la pierna, ya empieza a coger un poquito más de dinamismo. Por supuesto, suavizamos toda la pierna, ya sabéis que yo soy partidario de suavizar todo cuando la forma no está del todo cogida y tal. Prefiero suavizarlo y volver, digamos, a esculpir después, ¿vale? Lo movemos un poquito, como veis, encajamos un poco la pierna, poco a poco ya va teniendo un poco más forma. Como veis, han sido cuatro retoques, un poco suavizado y tal, y ya empieza a coger un poco de forma, ¿vale? A esa forma del concepto que vemos a la izquierda de la pantalla, ¿vale? Entonces, aquí estoy diciéndole que el pie normalmente, lo que es el talón, es mucho más fino que el final del pie, ¿vale? Entonces, ahí era demasiado rectangular el pie, ¿vale? Pero bueno, eso ya son, digamos, aunque son formas básicas, estoy más centrado en la gestualidad del personaje que otra cosa, ¿vale? Entonces, como veis, suavizo un poquito, hago mucho más fino lo que son las piernas, porque claro, el hecho de hacer el torso más grueso y las piernas más gruesas, también da un aspecto de que es como más enano, más pequeño, ¿vale? Porque cambiamos la proporción. Entonces, como veis aquí, resculpo un poquito el glúteo, un poco simplemente para darle forma, como veis, no entro en detalle, simplemente para dar un poquito de forma. Y aquí, lo que haremos es corregir un poco, eso, es la pierna que estaba demasiado arqueada hacia afuera, parece que estuviese como medio rota, ¿vale? Entonces, corregimos un poquito todo eso. Y como veis, ya poco a poco va cogiendo un poquito ese look, ¿vale? Va cogiendo un poco ese look. Aún y todo, tenemos que corregir algunas cositas posturales, que por ejemplo, el brazo está un poquito más, el codo está un poco más hacia afuera, hacia la parte externa, y luego está un poco flexionado el brazo hacia adentro, ¿vale? Son pequeñas cositas, pequeños cambios que hacen que el cambio total de nuestro personaje sea muy, muy grande, ¿vale? Y como veis, vuelvo a insistir, lo más importante son las formas primarias, ¿vale? Una vez que corregamos las formas primarias, esté bien encajado, entonces ya nos será mucho más fácil el poder encajar todo lo demás, ¿vale? Como veis aquí, también estoy trabajando en la forma, fijaros el bíceps que tiene. Está un poco raro el bíceps ahí en el concept, porque está como un poco exagerado y el hombro no se ve mucho, está como muy retraído el hombro, ¿vale? Ahí le dibujo por encima para que el alumno pueda ver cómo, por dónde pasa el hombro, porque muchas veces no analizamos las fotos y hay que analizar un poquito más, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, en el modelo que tenemos, veis que el hombro está mucho más echado, mucho más para adelante, ¿vale? Como veis, el bíceps y el tríceps están como muy hacia el hombro. Por supuesto, estos no son proporciones realistas, este brazo es como muy monstruoso, o sea, está como muy monstruoso, ¿vale? Entonces, que no penséis tampoco que hay que asemejar todo a un hiperrealismo, ¿vale? En este caso estamos trabajando un personaje muy estilizado con proporciones muy alteradas, ¿vale? Entonces, ahí le estoy enseñando un poquito cómo lo tenemos nosotros, ¿vale? Y cómo el concept artist tiene como elevado mucho más el hombro, ¿vale? Y aquí vamos a ajustar un poquito, vamos a trabajar, ahí le estoy subiendo un poco el bíceps, ¿vale? Le añado un poquito de tríceps, un poquito de hombro por ahí por atrás, ¿vale? Exagerando mucho la subida del hombro, ¿vale? Intentando buscar un poco esa silueta, como podéis ver aquí. Por supuesto, el pectoral ahí se estira, en esa pose se estira un poco y el esternón tiene que estar un poquito más en la parte interior del mismo. El antebrazo también es mucho más exagerado, si os fijáis, fijaros en el concept que grande es el antebrazo, ¿vale? Con lo que ahí también hay que ajustar un poquito las proporciones. Como digo, son proporciones que no son reales, ¿vale? O sea, que están totalmente rotas ahí las proporciones, con lo que no busquéis un realismo puro aquí, en este tipo de personajes, ¿vale? Se basa en una anatomía real, pero no es realista al 100%, ni mucho menos, ¿vale? De hecho, es por lo que a mucha gente le gusta esta clase de personajes, ¿no? Porque rompen un poquito las reglas y pueden, digamos, exagerar algunas cosas y demás. La cabeza, fijaros lo pequeña que es en el concept, ¿vale? Y lo grande que estaba en el personaje. Y fijaros solamente por cambiar la proporción de la cabeza, cómo el cuerpo adquiere otra dimensión por completamente distinta, ¿vale? En este caso, me pareció gracioso porque le hizo como una especie de diente, como si fuera un diente delantero, ¿vale? Realmente, en el dibujo, según yo entiendo, ¿vale? Y yo creo que es así, tiene los dientes por completo hechos, ¿vale? O sea, aquí parece el cuñado, ¿vale? Un poco. Me acuerdo que le hice el mismo comentario en la corrección, pero lo interpretó mal, supongo, en el dibujo. O sea, se pensó que era un diente gigante ahí, pero no, no, no es... Ahí le estaba comentando exactamente lo de los dientes. Y ahí le estaba comentando que es todo uno, ¿no? O sea, que son los dos dientes. Lo que pasa que a veces los concept artists en estilos estilizados y cartoon, lo que suelen hacer es dibujar todos los dientes como un bloque blanco, ¿no? Como sin la separación de los dientes ni nada, ¿no? Es, bueno, una técnica de dibujo o de simplificación de los dientes, ¿no? Entonces aquí empezamos un poco a tocar. Fijaros cómo la mandíbula, cómo la formita, esa cóncava de la mandíbula que tiene, muy interesante, ¿vale? Con lo que ahí afilamos un poquito todo la mandíbula. Vale, entonces continuamos un poquito con la boca. Estamos intentando, digamos, darle esa formita de boca muy abierta, muy expresiva, ¿vale? Hacia arriba. Cuando buscamos una boca tipo joker, entre comillas, ¿vale? Tenemos que afilar mucho las puntas porque si le rondeamos mucho se suaviza mucho el gesto, ¿no? Entonces tenemos que intentar buscar esa angulosidad en las formas, ¿vale? Entonces ahora no sé si acababa haciéndolo como poniendo un poquito los dientes enteros. Supongo que sí porque al final, si no, desvirtúa mucho la imagen de la cara, ¿vale? Pero ahí simplemente añadimos un poquito de labio en general. Eso es. Y ahora los dientes los hacemos un poquito más generales porque es que eso cambia mucho el aspecto total del personaje, ¿vale? Entonces ahí lo hacemos como si los dientes estuviesen dentro. Como digo, muy simple, no hace falta que hagamos nada súper, súper exagerado, ¿vale? Y ahora supongo que hay una rayita ahí. Eso es. Hacemos una rayita ahí como si tuviese los dientes, los colmillitos un poquito tal, ¿vale? Simplemente para marcar un poco, ¿vale? Eso es. Ahí estamos. ¿Veis? Y ya empieza a adquirir otra dimensión el personaje, ¿vale? Como veis, este trocito de corrección es un trozo muy, digamos, muy básico, o sea, básico en el sentido de los conceptos, pero lo importante que es encajar bien, ¿vale? Entonces, si estáis viendo este vídeo, mi consejo, mi mayor consejo que os puedo dar es que, por favor, no estéis fijándose en los detalles. Ir a lo que es la forma principal, corregir la forma principal. Si veis un modelo y no os gusta, no os convence, no son por los detalles. Es porque la forma principal no está bien, ¿vale? Cuando ves un escultor que trabaja bien las formas principales, tú enseguida, aunque estés sin terminar el trabajo, puedes observar que ese modelo está guapo, ¿vale? Vale, entonces, ese modelo se va a ver bien aunque no tenga ningún detalle. Aquí vemos un poco la comparación, ¿vale? Lo que hemos visto al inicio. Fijaros el cambio que ha dado. Fijaros el cambio que ha dado. Como veis, un cambio tremendo, pero con muy pocos cambios, digamos, sustanciales, ¿no? O sea, bueno, son sustanciales, muy sustanciales, pero como que son pequeñitos cambios, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, fijaros, de costado también, fijaros cómo cambia. Vais a ver. Ahora cuando me dé por cambiar. Ahí, mira, fijaros cómo ha cambiado, ¿vale? Donde todo sigo un poco corrigiendo. Hay cositas que corregir. Por supuesto, esto no está terminado ni mucho menos. Hay que trabajar ahora en ello, pero fijaros todo el cambio que ha pegado todo esto, ¿vale? O sea, y eso es lo que quería transmitir con esta corrección. De que no os fijéis, por favor, en pequeñas cosas, porque eso no va a hacer que vuestro modelo sea mucho mejor, ¿vale? Siempre va a añadir un poquito, le va a dar un poquito más de nivel, digamos. Pero el 90% se construye al principio, ¿vale? Así que espero que os haya gustado esta corrección. Espero que os haya servido. A los que deseis matriculados, ya sabéis cómo contactarme. Os dejo en la descripción todos los detalles. Y nada, que a los que, si estáis viendo, a los que estáis ya matriculados, pues os espera un añito fuerte. Esperemos que le demos caña y vamos a mejorar a tope esta escultura, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Un like y ya sabéis que me ayuda muchísimo mentalmente a seguir subiendo esta clase de contenidos. Y un poquito más. Chao, chao. Chao, chao.